La inspiración de los 50 años del Goethe Institute en el Perú está inspirado en el proceso de evolución que el Goethe creó en mí. Obviamente influenció en mi seguridad, en mi aprendizaje, porque además estudié alemán, me fui a Alemania. Entonces estoy muy agradecido y esta ilustración tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver en el proceso de crecimiento, de evolución, de lo que soy ahora. Me permitió además volar, ir más allá, trascender y convertirme en otra persona. Yo creo que el Goethe crea la misma situación, la misma sensación en todos los que pasan por acá. Yo estoy muy agradecido y esa es la razón por la que hice esa ilustración.